Es en mitad de la noche Sientes que la ciudad se convierte en una gran caldera de caliente alquita Y te hierven las venas si se palpa en el aire Esa electricidad que te pone a mover sin querer Los músculos y ves que se te van las piernas Descontrolate, no dudes más Ven, ya Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo frota, déjate llevar Todo cambiará Si las viejas heridas vuelven aún a sangrar Y al llegar a casa la fatiga te propone rumbear Una pelea aburrida y que no, que no es bueno estar solo Tienes que despegar El trasero del estúpido Mega plan de sofá Pizza, fútbol y chelas Descontrolate La noche es más La noche es más Mágica Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo frota, déjate llevar Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Oh, a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo frota, déjate llevar Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo frota, déjate llevar Todo cambiará Pon a bailar tu cuerpo a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo a bailar tu cuerpo frota, déjate llevar Todo cambiará Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!